Gracias por continuar con nosotros. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, presentó ante la Secretaría del Ministerio Público su formal inhibición para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente de las personas procesadas por el caso Odebrecht. En un comunicado, la magistrada aseguró que su decisión jamás deberá limitar las actuaciones apegadas a la Constitución y la ley que intervienen en el proceso. Este lunes inicia el juicio de fondo en la jurisdicción ordinaria en la Fiscalía del Distrito Nacional contra los seis implicados en el caso de los supuestos sobornos que la constructora brasileña admitió pagó en el país. Luego de que un juez declarara extinta la acción legal de Maidés Rodríguez contra el periodista Marino Zapete por difamación, el comunicador anunció que presentará cargos contra la hermana del ex procurador Jean Alain Rodríguez, alegando daños y perjuicios sufridos por él y su familia durante el proceso. El juez Teófilo Andújar declaró extinguida la acción penal en contra del periodista Zapete luego de acoger el desestimiento presentado por la hermana del ex procurador, quien demandó al comunicador por difamación, por declaraciones en las que éste le acusaba de beneficiarse ilícitamente de un proyecto de infraestructura. Nadie puede imaginarse la tortura que se vive cuando un poder tan inescrupuloso como el que había aquí está contra uno. Zapete cuestionó que Rodríguez desistiera de las acusaciones a dos días de que el Partido de la Liberación Dominicana perdiera las elecciones, alegando que no tenía garantías. Y recuerde que estamos en vivo a través de nuestro portal en YouTube, que se encuentra como Noticias SIN 24 horas. Finalizando esta emisión y todas las demás se quedan colgadas en este lugar. Y nos vamos a Santiago, donde tras una agonía de siete meses murió una mujer debido a las severas quemaduras que sufrió cuando unos ladrones prendieron fuego a la banca de apuestas donde ella elaboraba luego de asaltarla. Tras aquel ataque ocurrido en febrero, Yocasti Campos había permanecido postrada en cama. Todavía aquí como cinco o seis días le tiraron un baile de tiro, ahí anda ahí haciéndole bula a uno. Pero los primeros chalatas son los papás que los tienen escondidos. Entonces eso fue como entre tres o entre cuatro, usted entiende. Porque ella sabe que, ella ahora no, pero ya sabe quién fue. Los familiares de Campos piden a las autoridades continuar las investigaciones y detener a los implicados agresores. El presidente Luis Abinader visitará el próximo lunes la provincia de Samaná. Durante la gira, el gobernante inaugurará el alcantarillado en el municipio de Las Terrenas. Sostendrá encuentros con autoridades locales y empresarios turísticos. Esta será la quinta visita al interior del presidente Abinader desde que asumió el pasado 16 de agosto. Antes estuvo en Pedernales, Montecristi, Miches y Santiago. En esa última ciudad, Abinader agotó una agenda de tres días el pasado fin de semana. Un momento esperado. Las denuncias que nos hacen llegar ustedes a quienes hemos denominado los Casa Noticias. Esa denuncia las envían a través de nuestro número de WhatsApp. Iniciamos con que reportan irrespeto al distanciamiento físico en pleno toque de queda y a una cuadra del destacamento del sector San Carlos. Eso es en el Distrito Nacional. Precisamente en el colmado El Baratón. Así que atención, Policía Nacional. Denuncian vertedero improvisado en el sector Los Tres Brazos. Esto es en Santo Domingo Este. El cúmulo de los desechos es exactamente en el supermercado Soberano. 809-535-8383 es el número de WhatsApp donde usted puede hacernos llegar estas denuncias que además de compartirlas aquí con ustedes en nuestras emisiones, las colgamos en nuestro portal noticioso al que usted puede acceder. El presidente del PRM llamó a los militantes de ese partido que aún no han sido nombrados en la administración pública a tener paciencia y a no desesperarse. José Ignacio Paliza afirmó que el partido primero trabaja en la organización del Estado. Y por eso las cosas tienen que hacerse de forma organizada y ordenada. Estamos muy conscientes de que fue el PRM, sus bases y la sociedad dominicana que nos impulsó hacia el poder y tenemos un gran compromiso colectivo. El también ministro administrativo de la presidencia afirmó que la semana próxima el PRM se reunirá para sustituir a los diputados que dejaron sus curules y asumir cargos en el gobierno. Y aquí está la pregunta de Twitter de la noche. ¿Qué opina de la emisión en bonos soberanos por 222 mil millones de pesos que hizo el gobierno en el mercado internacional y el impacto que tendrá en la deuda y la economía nacional? Recuerde hacer sus comentarios con el hashtag Opina en C&N. En breve, nuestra experta en belleza nos explica...